Lo hemos conseguido, hemos superado el reto. Más de mil personas os habéis unido al aprendiz virtual con vidrio. Ahora, Friends of Glass podrá colaborar con Teachers for the Future, una organización que pretende desarrollar la educación ambiental y promover que los niños tengan contacto con la naturaleza y así llevar su campaña de residuo cero a más de 250 colegios en España. Muchas gracias por hacer lo posible. Chin, chin, con vidrio infinitas veces por todos vosotros. Porque los niños son el futuro y nosotros podemos ayudarles a construir un mañana más sostenible. Cuidando de lo más importante, de nuestra salud y la del planeta. Siendo parte del cambio y predicando con el ejemplo. Protegiendo el medio ambiente entre todos con pequeños gestos. Brindemos por ello, siempre con vidrio.